digamos que tuve una mala experiencia yo estuve probando varias peluquerías aquí en palma que pasó algo que bueno qué drama me quemaron el pelo pero quemado de chamuscado de cuando por ejemplo metes no sé el pelo en fuego y se hace como un tirabuzón pues así se me quedó todo el pelo a mí así que nada vámonos a la peluquería y a ver qué tal quedó